Uno por aquí, otro por acá y otro por allá Casi no tengo tiempo Te voy a construirle esta sorpresa rápido a la chica dragona Ay chicos, me di cuenta que la chica dragona no tiene un hogar donde vivir Y estoy aquí construyéndole un nido de amor Pero quiero que sea sorpresa La llevo conociéndola una semana Y la verdad es que no quiero que una amiga mía duerma en la calle Como lo está haciendo ella Pero bueno, ahí voy Me está llamando ¿Hola? ¿Hola? Veo que aprendiste a usar el teléfono que te di ¿Cómo estás chica dragona? Ah, pues es que estuve llamando a alguien que se llamaba Antonieta Y me dijo que era tu mamá, pero... ¿Tu mamá? Sí, no sé por qué tengo el número de tu mamá en este celular que me dice Eh, no sé, qué extraño Pero bueno, Catanuncia Dragona, hablamos después ¿Dónde estás? No, no, no Me costó mucho encontrar tu número entre todos estos números raros Para que ahora me digas que luego hablamos No, dime dónde estás Eh, ya voy para la casa En una media hora llego No te preocupes Estoy en un centro comercial Te extraño mucho Yo también te extraño Mira, te diría dónde estoy Pero mejor ya llego Te demorarías un montón, ¿no? Bueno, adiós chica dragona Bueno, no tendré miedo para olerte y saber dónde estás ¿Olerme? ¿Qué? ¿Cómo que olerme? Eh, pues chicas, te estoy pasando por un túnel Hablamos después Ay, le colgué Voy a dejar este listo Le colgué, le colgué, le colgué Chicos, ¿qué hago? No he terminado aún esto A ver, no he terminado aún el nido Tengo que poner un montón de cosas así para que se vea más bonito Más reflectivo Ay, no, 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 no Me está oliendo ¿Por qué me tuve que enamorar de una dragona? Parecía un perro Me encuentra con mi olor a jundillo Pero bueno, no importa Vamos a decorarle este lugar muy bien Todo el mundo dé a que un like y comente dragona Para que vaya muy bien esta sorpresa Y la chica dragona le encanta Y siento que está viniendo volando ¡Ay, Dios mío! ¡Me encontró! ¡Me encontró! Tengo que irme un poco lejos de aquí Que no vea la cueva Que no vea la cueva ¡Ay, qué bonito, orizomida! ¡Cuancho! ¡Huelo tu jundillo desde acá! ¿Dónde estás? Chica dragona, estoy aquí ¡Ah! ¡Te encontré! No te veo ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Estaba volando por aquí Y encontré tu olor ¿Qué es lo que andas ocultando? ¿Por qué estás aquí al lado de tu casa? ¿Ocultando? ¡Que estás tan cerca de mí! ¿Por qué no quieres estar conmigo? No, 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 no Es que tú lo estás viendo mal Lo que pasa es que yo estaba al otro lado de la ciudad Y dije Dios mío Quiero estar con la chica dragón rapidísimo Y me empecé a cruzar montaña Así que estoy Haciendo parkour Para llegar rápido contigo ¿Viste? Uno Hay un lago Pescado Huele rico No, espera, espera Aquí no hay ningún tipo de pescado No, 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 no hay Yo no veo pescado por ningún lado ¿Qué es eso allá? ¿Qué te hace? ¿Cueva más rara? ¿Cueva? No hay ninguna cue... Oye, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Que no hay ninguna cueva por aquí ¿Dónde estás? No te veo Estoy acá volando Deja de volar y muéstrate Ah, ya te vi No, aquí no hay ninguna cueva Despistado No, 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 no Despistado, ¿por qué? ¿Y por qué tiene el cielo así? Por nada, oye, ¿qué es eso de atrás? Mira, una iglesia Oye, ¿sabes las iglesias para qué sirven? Sirven para que la gente se case Oye, pero... ¿Qué estás haciendo para dónde vas? Oye, basta Oye, oye Te estoy diciendo que no Aquí no hay nada ¿Qué se te perdió? Mira, oye ¿Qué es esto? ¿Eso de allá es tu papá? Esto de acá es una cueva de humano ¿Qué? ¿Y por qué hay pescado? ¿Y por qué está todo lleno de piedras de Len? ¿Por qué está todo perfectamente arreglado? Como si... Como si... Un dragón fuera de un dragón Oye, ¿esto de acá es un pescado? Mira, pescado ¡Qué rico! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pescadito tan delicioso! ¡Dámenlo! 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 ¡Lo quiero! ¿Quieres ganarte este pescado? ¡Sí! Pues voy a traerme un vaso de limonada Uy, chicos No sé cuánto tiempo tenga Ni siquiera saben que es un vaso de limonada Ok, yo creo que voy a ir a decirle mi mamá Mi mamá es muy lenta cocinando Así que, bueno Cocinando Tiene que hacer un vaso de limonada Pero ella es muy lenta Así que dejen un like todo el mundo Estoy distrayendo lo máximo posible a la chica dragona Y ahora tengo que construir A ver, construye, guancho No pasa nada Solo tiene que construir un poco más Dejar todos estos huecos bien bonitos Para que no se vea así de feo A ver, solo son las paredes ¡Ay, ay, 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 ahí viene! ¡Ya traí la limonada! ¿Qué tal, chica dragona? A ver, muéstrame ¡Oh, no! Eso no es una limonada Es una creeper cola Te equivocaste ¡Ya no es lo mismo! No, la limonada es amarilla Va a preguntarle a alguien Que quieres una limonada ¡Vale! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! Menos mal, se equivocó A ver, ¿qué más me faltaría? Tiene nevera Tiene su camita gigante Tiene lava para cuando se quiera bañar Ok Todo está perfecto ¿Qué otras cosas me recomiendan ponerle a la chica de... A la chica dragona? Iba a decir chica de fuego A la chica dragona ¿Qué me recomiendan ponerle a la chica dragona? Mmm... Dejen aquí en los comentarios Pues ya tiene su camita Tiene nevera Redes para pescar Cuando quiera pescadito La lava Un cielo Para que duerma así toda tranquila Eh... No me tiene a mí Pero... ¡Me va a tener! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Hola! ¡Hola chica dragona! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste la limonada? Eh... Es que mira Ah... Cambié La creeper cola Sí Por un recipiente ¿Qué? Entonces fui y le pregunté a alguien Si podía darme limonada Ok Se llevó el bote Y me trajo esto ¿Eh? ¿Es limonada? Huele ¿Sabe limonada? Pues... A ver ¿Te dio esto? ¿Y dónde te lo dio? ¿Qué? Pues no sé El señor nomás se fue Y luego volvió Entonces creo que Lo sacó de su casa Ah... ¡Qué extraño! A lo mejor el señor tenía muchos limones Y se los llevó para hacer limonada A ver Lo voy a probar ¡Claro! Lo raro es que está un poco caliente ¿No? A lo mejor Lo tenía recién Pues claro No Con el calor que hace Supongo que los limones Bueno, estaban fríos Bueno, también es verdad A ver ¿Hay limonada? Sí Es limonada No tomes de eso Porque cuando tiras algo Eso aparece No sé No tomes de eso Qué asco Oye Mira Yo creo que Yo creo que es mejor Yo creo que es mejor Que te vayas a casa Yo tengo que trabajar En esta cueva de aquí ¿Ok? Digo Tengo que Tengo que ver El horizonte No quiero quedarme más en tu casa Siempre soy una carga ¿Una carga? ¿Pero qué estás diciendo? Es que Tiento que ocupo mucho espacio En tu casa Y cuando está tu mamá No me puedo quedar A ver, gorda no eres Ah No, digo eso Simplemente que Como que Ahí no hay Un lugar para mí Pero ¿Cómo que no? Y Estás en mi corazón Siempre Pues sí Tu corazón Tiene mucho espacio Pero Esa casa No Mira Yo te digo una cosa Mira ¿Sabes? No Te voy a decir la verdad Sí Estoy siendo mucha molesta Tu mamá está molesta Y todo Yo puedo regresarme Con los demás ¿Qué? ¿Regresarte Después de tanto tiempo? ¿Eres tonta o qué? ¿Cómo vas a regresarte? Pero Volveré De vez en cuando No, no, no No voy a dejar Que te vayas O sea Después de todo Lo que estoy haciendo Por ti Te vas a ir ¿Qué? O sea ¿Qué tontería La que estás diciendo? Pero Es que Pero es que Nada Reacciona Si me quedas malo Si no me quedas También es malo ¿Qué quieres que haga? Ay Pero ¿Por qué me gritas? No me grites Ay Perdón Es que Me pongo nerviosa Porque es que Todo lo que hago No importa Cómo lo haga Tan mal A ver Mira Yo te voy a decir una cosa Vienes con una actitud Terrible aquí Yo lo único que quiero darte Es una sorpresa Compórtate ya No No quiero una sorpresa No quiero nada Y ¿Qué apesta conmigo? ¿Qué? ¿Cómo que me apesta? Pero ¿Por qué te enojas? Espera un segundo A ver Me enojo Porque Llevo todo el día Buscándote Trayéndote lo que deseas No te gusta nada Lo que te traigo No me has dado Pescado Tampoco A ver Es verdad Tomáme unos pescaditos Por si quieres A ver Pero ya no lo quiero ¿Por qué viste? Ahora te los tengo que pedir Y yo quiero que me des las cosas Y que te las tenga que pedir Porque si te las pido No las de mi corazón Entonces Si yo me pongo A ver Que las cosas Y tú lo haces Porque yo te las estoy pidiendo No Quiero Las cosas ¿En qué momento ¿En qué momento me casé? ¿Por qué tú te sientes? ¿Qué? ¿Qué? Dios mío Mira Escúchame Sé que estás muy alterada Porque te sientes un poco frustrada En mi casa No es un sitio para dragón Es un sitio un poco pequeño Y lo entiendo Te prometo que soy el que mejor lo entiende Y sabes que creo Soy una dragona con claustrofobia Escúchame dragona con claustrofobia Creo que llegó el momento De decirte la sorpresa que tengo Te veo muy alterada Y creo que llegó la hora No Que no quiero nada No quiero ninguna sorpresa tuya ¿Y sabes qué? ¿Qué? A esta dragona La perdiste ¿Cómo que la perdí? Pero si no he hecho nada Espera un segundo Ven aquí Un segundo ¡Adiós! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No te vayas! ¡Oye! ¡Ahora sí que me valorarás de verdad! ¡Pero si siempre te valoré! Eres tú la que dijiste Que no cabías en mi casa ¡Gorda! ¡Busca a dos! Bueno Ahora ¿Qué voy a hacer con? ¿Qué voy a hacer con el nido Que le estaba preparando? Era con mucho amor Sabía que se sentía así Por eso mismo le estaba Preparando este nido Para que se acostara aquí Como dragoncita Y estuviera cómoda Lo único que puedo hacer es Llamarle al teléfono A ver Te voy a llamar Ahí está Llamando A ver Contesta El tiempo conmigo No No lo voy a hacer Por favor Hazme caso Solo un segundo Bueno Acá te espero Vale Adiós Chicos ya viene Ya viene Ya viene Tengo que mostrarle esto Tengo solo una oportunidad Ahí viene volando Tampoco es que haya sido tan malo Ahí viene Hola ¿Cómo estás? Bien Aquí Quisiera mostrarte algo Y que me escuches ¿Ok? Ven Acércate Bueno Así como Me contaste Que estabas Incomoda Yo también Lo supuse Y dije Bueno A lo mejor Si que está Incomoda Así que Bueno Con una Pala Preparé Todo este espacio Para que tú Tuvieras una cama Y Podrías estar tranquila Con todas las comodidades Que quieras Tienes Nevera Un microondas Muchos pescados Yo te iba a traer pescados Para cazar En un lugar Bastante calentito Donde no hace frío Y para ti Si ya Eso era todo Quédatelo Me voy para mi casa No quiero molestarte más Adiós No No Espera ¿Qué pasa? Estabas echando Para Hacer todo esto Bueno Estaba intentando Que te ocuparas No te estaba echando Como tal Pero ya está Quédatelo Es como me sentí Lo entendí mal Entonces Y por cierto Cuando quieras Ver las estrellas Ahí tienes Una galaxia entera Para ti Adiós Juancho Yo voy para mi casa Espera Yo voy para mi casa Pero si quieres lo hablamos luego De verdad Estoy un poco cansado Y ya Disfruta tu casa ¿Está bien? Bye Hasta mañana Cuídate Bye Chicos Hasta acá el video de hoy Todo el mundo Recuerde dejar un like Si no quieren caer De una montaña Ya me voy Ahora sí Hasta mañana guapa Hasta mañana Oye